... Por lo menos que aguarden la estética. Salud, bienvenido. Gracias. Bienvenido a todos. A esta presentación del número 18 de la revista Ayasida, que nace, como cada año, ligada al Festival de la Palma de Plata, que organiza la Sociedad del Cante Grande, que su presidente está hoy aquí con nosotros, a mi izquierda, y que en esta edición preñe la trayectoria artística del guitarrista cecidimio Paco Díaz. Ayasida, por tanto, es una publicación monográfica sobre el general artista al que la Sociedad del Cante Grande decide premiar en junta directiva que celebraron en diciembre del pasado año 2013. No es, por tanto, un premio a título oposto, sino que fue otorgado ya en vida de Paco de Lucía. Fíjense que muchas iniciativas y muchas actividades se tenían en vida de Paco de Lucía. Desde mis conversaciones para intentar que buscase un hueco para venir a Algeciras a actuar, a regalarnos su genialidad, que además tengo que decir que siempre atendía las llamadas. Estuviese en Miami, estuviese en Austria, estuviese donde estuviese, él siempre atendía las llamadas, o sea, había un cambio horario, estuviese en Cancún y después te volvía las llamadas. Y muchas iniciativas teníamos ya en vida, no es algo que nos buscásemos, recordásemos y que nos entrase igual un poco de pena, cargo de conciencia, no, no, ya en vida teníamos muchas ganas de volver a tener a Paco de Lucía aquí entre nosotros. Muchas, muchas ganas. Para lo que fuese, para inaugurar un trozo de una calle de la cuchada donde a su hermano se le daba, el nombre, para cualquier motivo, era una gran justificación para poder tenerlo con nosotros. Cualquier motivo. Muchos de ustedes, del propio Ayuntamiento, de gente ligada a las Algeciras de siempre, traía ideas para que Paco estuviese entre nosotros. Y de nuevo, ya le digo, para estar presente en cualquier tipo de iniciativa cultural o social o para interpretar. Muy bien. Volviendo a la revista El Yasira, este mes celebramos también el primer encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía, son los últimos hace unos días, y que además de este año, de una manera muy especial, se celebra en fusión con la Palma de Plata, ciudad de Algeciras, que es la XXII Palma de Plata. Forman ambos eventos, tanto el primer encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía como la Palma de Plata, ciudad de Algeciras, un único acontecimiento flamenco en torno a la figura del maestro algecireño más universal, del maestro algecireño Paco de Lucía. Esta publicación, que fue creada al amparo de la confesión del prestigioso galardón flamenco Palma de Plata, ciudad de Algeciras, sigue labrándose lugares en privilegio entre los premios más importantes del flamenco actual. La revista Yacira, que está dedicada íntegramente, como la podrán objear después, a Paco de Lucía, alcanza su edición número 18 y se presenta en sociedad gracias, como decía al principio, a la peña flamenca y a la delegación de cultura que preside, como dije, Pilar Quinto. El XXII Festival Flamenco Palma de Plata, ciudad de Algeciras, cuenta, como muchos ya conocen, con Pepe de Lucía, con Paco Cepero, con Joaquín Grilo, con Rancapino Hijo, con Miguel Salado y con Manuel Valencia, sin lugar a dudas, un ramillete de lujo, para completar en vivo ese número 18 de la composición gráfica correspondiente al Departamento de Imagen y Diseño del Ayuntamiento de Algeciras. Esta publicación, como siempre, va a ser distribuida gratuitamente a los asistentes al Festival Flamenco del Teatro Florida, completando dicho festival con esta particular glosa de la vida y obra del artista. Es tanto el interés despertado por esta publicación especializada en torno a flamenco que con su grandeza refrendamos el compromiso establecido con nuestra manifestación artística musical más de enero. De la parte literaria de la revista destacan textos, fotografías y vivencias que están compuestos para la ocasión por los mayores conocedores y amantes del flamenco, cuyos nombres conoceremos a continuación de la presentación y la intervención del presidente Pepe Vargas. Prestigiosas aportaciones de articulistas, flamenólogos, catedráticos, escritores, periodistas, nos instan a invitarles a que ustedes y el público se adentren en sus páginas. Esta publicación va a ser distribuida a peñas, a bibliotecas, a centros docentes, a cátedras de flamenco y los interesados que no los soliciten. Y ahora, para continuar con la rueda de prensa, le voy a ceder la palabra a Pilar Pintor, después ya al presidente de la Peña y a José Luis Lara, que también está con nosotros, para que aporten los detalles que estén oportunos sobre ese nacimiento y el contenido de este monográfico de la revista de Flamenco Aliasira, que como le decía, está dedicado a nuestro genio más universal de las seis cuerdas. Muchas gracias y le paso a Pilar Pintor, la palabra. Comentabas que este equipo de gobierno, como no podía ser de otra manera, trabajamos por arropar, por poner en valor, como no puede ser de otra manera, lo que es el flamenco, patrimonio en materia de la humanidad, el domingo 16 de noviembre, se conmemora un año más y abrimos una semana, hacía referencia a nuestro alcalde, a ser primer encuentro internacional, Paco de Lucía, abrimos, por tanto, una semana en la que vamos a poner, a preservar, a perpetuar esa gran figura de ese alfetín de industria y guitarrista universal que fue Paco de Lucía. Serán las clases magistrales que tendrán lugar el próximo día 20 en la Escuela Municipal Sánchez-Bertú, de la mano de artistas locales, de la mano de un gran guitarrista como Salvador Andrade, de nuestro presidente de la peña del Cante Grande, Pepe Vargas, de Mercedes Alcalá y la gran bailadora Noelia Sabarea para acoger finalmente, como decía nuestro alcalde, el día 21, la XXII edición de La Palma de Plata y el día 22, ese gran espectáculo, al cante, al baile, al toque con grandes guitarristas, Diego de Morao, vendremos a Alfarru, a Segama y a Cacullo. Seguir trabajando, alcalde, por seguir apostando con el cambio. Muchas gracias. Albingo Algeciras, que son los patrocinadores de la revista, es la revista que, la número 18, que al decir de los técnicos, aparentemente, es la mejor, la mejor, la mejor ejemplar que se ha hecho en estos 18 años de vida de esta, de esta gran revista. Y digo una revista porque además de serlo, creo que hoy en día es la única, prácticamente, que hay en España, la pena es que sale una sola vez al año, ¿no? Que sería estupendo que saliera mensual. En fin, las gracias también a José Luis Lara, empresario de esta jornada del primer encuentro internacional, Paco de Lucía, de guitarra, y al Ayuntamiento de Algeciras, por la gran ayuda prestada a través del Departamento de Imagen, la persona de Julio Valdinebro, que es uno de los grandes creadores de esta buena revista. Con respecto al contenido de la revista, pues, está ilustrada por grandes plumas del flamenco, como ha dicho el señor alcalde, tenemos a los famicólogos Luis Soler y su sobrino Ramón, tenemos al paisano nuestro, escritor y periodista Juan José Telles, que tiene un artículo de fondo de 8, 9, 10 páginas extraordinarios, un artículo donde nos adentra un poco en la vida de Paco, pero contándonos cosas, no las clásicas, las que todo el mundo sabe, sino cosas incluso más íntimas, ¿no? Vamos, excelente, creo que les va a encantar. Luego tenemos la pluma de María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz de Flamenco, incluso tenemos la de Carlos Martín Ballester, director del Círculo Flamenco de Madrid. La idea es seguir haciendo las revistas yaciras con esta calidad que hemos tenido, encontrarán, como ya digo, cosas que ignoraban, ignoraban a la gente, cosas no cotidianas, y bueno, ya a la espera del día 21 y el día y el día 22, las dos jornadas, donde vamos a tener la 22 Palma de Plata y al día siguiente la actuación de la siguiente jornada ya programada que ustedes conocen en el cartel. Por mi parte, pues, esto es lo que tengo que decir, si quieren preguntar algo, muchas gracias por venir. La revista nunca se había invitado tanto, pero como creemos que va a haber una demanda muy grande, va a haber muchísimos, bueno, ya incluso de varias ciudades, los departamentos de cultura que lo saben nos lo han solicitado y Pepe, pues, encargará a la sociedad de alcalde grande de enviarla a quien la requiera y luego se va a hacer una gran entrega en los dos días del festival, la delegación de cultura también va a entregar y el patrocinador que es vivo a decir también va a entregar la entrevista a la señora y que vaya a retirar a algún otro lugar de la revista. De todas maneras, nosotros vamos a hacer un apartado, vamos a guardar porque las vistas institucionales teníamos la costumbre de entregar alguna publicación sobre las cifras, sobre rincones, se está trabajando también por parte de Susana que es la que lleva la promoción de la ciudad desde el punto de vista turístico y creo que aparte de las entregas de muchos rincones de apetidas bellos que hay y que se está preparando esa publicación, pues, la Palma de Plata o esta revista sobre la 22ª Palma de Plata dedicada a Paco de Lucía puede ser un buen regalo. Las curiosidades que se dan, no sé si lo conocen, pero el otro día se presentó en la... Hablando de Paco de Lucía, el otro día se presentó una señora americana en la oficina de turismo de Algeciras que venía por primera vez a España, estaba conociendo Sevilla y se acercó a Algeciras para depositar flores en la tumba de Paco de Lucía. Se acercó a la oficina de turismo, se le entregó esa guía con la cual se puede desplazar fácilmente por los lugares que tanto recogen la vida y el entorno de la familia de Paco de Lucía y venía a Algeciras expresamente a depositar flores a la tumba. Paco de Lucía es mucho, Paco de Lucía es grande y seguramente se lo hará de una forma más intensa a veces cuando uno se aleja del lugar donde habitualmente estás acostumbrado a haberlo tenido más cercano y queremos hacer la acosación. Creo que es un buen regalo, un buen presente porque ya saben que no hacen los regalos, es un buen presente para los que necesiten un instituto como ejemplo. A él, quiero que dé empezar a despegar por internet yo la tengo en pdf no sé si yo la tengo en pdf no vamos a hablar pero sería bueno que la hiciera yo la había pensado con la mano de cultura y turismo se puede ir pensando en esa idea buena idea puede ser muy interesante interesantísimo gracias es una muy buena idea gracias 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 Gracias.